Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, hoy les traigo mi primer favorito del mes en todo mi canal Ustedes sabrán que yo lo hacía anualmente, pero esta vez voy a tratar de hacerlo cada mes religiosamente Y en lo que pueda, subí hace rato mi video haul, así que debería estar como que es un tico de ese Pero es Semana Santa chicas, voy a la playa y salí, me insolé, me queme, pero ya estoy bien Me estoy como que pelando pero nada más, así que sin tantas dudas, vamos a empezar con los favoritos He estado utilizando muchísimo este mes los polvos sueltos, ya que ya no me gusta mucho usar los polvos compactos Porque son como muy fuertes, no sé, te dejan mucha cobertura, realmente no he estado buscando mucha cobertura este mes Más bien quiero algo así como fresco, que no se nota que llega casi nada, nada más en los ojos y bueno, en los labios pues Y he estado utilizando este wrist holder de Palladio, que bueno, este fue mi favorito del año pasado Y lo he estado usando prácticamente cada vez que me maquillo y miren, o sea, está casi que completa Y me encanta, es el tono natural y de verdad que se los recomiendo, te deja un aspecto muy sedoso y nada de empulgado en el rojo También me ha encantado este cosito de E.L.F. que dice que es Makeup Mix and Set Que esto es para fijar el maquillaje o para refrescarlo Como este me ha quedado haciendo un calor así, ¡ah! ¡Horrible, horrible! Yo supongo que es por la Semana Santa Esto lo llevo en mi bolso antes de salir también de casa Me pasó así Y este, me refresca el maquillaje y de verdad que me fija y hace que mi maquillaje dura un poquito más Sin usar pruebas En los labios me ha gustado mucho la combinación de estos dos labiales Este, que es el Palette Pink de NYX en el tono, en los que son mates Es este acá que solo a mí me queda horrible, lo detesto Y este que es de Balmy que no lo uso Este es de El Glamour 04 que es un tono así bien, bien simple, realmente es muy muy simple Y es el tono que llevo en los labios, así queda Pero este, he tratado de utilizar más las cosas que las tengo en el olvido Y como este no me queda bien y este realmente es muy nulo Juntos quedan muy bonitos y dan un aspecto así bien chévere y me gustaba mucho, mucho, mucho Yo no soy de glosses pero también he estado utilizando este mes este gloss de Monref Porque no es pegajoso, yo nunca había probado un gloss de Monref Y este me lo gané en la rifa, lo mostré en el haul Y es el 33 y de verdad que no sé si puedan ver Tiene como unos reflejitos dorados y morados Que, oh, me fascina Déjame ver si les hago un swatch A ver si se notan los reflejitos De verdad que si se notan Son bellos Lo que no me gusta, sabes, no huele a abuelita Huele así como a chicle normal Ay, pero no huele a abuelita Y eso es un muy buen punto Super boy También he estado utilizando muchos iluminadores Pero mucho Y me encantan pero me fascina Pero, uh Este, este es de Elf Es una colección limitada Que hubo de, de regreso a clase Y es este de acá Que de hecho lo llevo como sombra en este look Que ya hice un video Este, y pronto les dejaré el tutorial Que es este tono Como beige A ver si se nota en la cámara con un swatch Está acá Bueno, es que es como medio difícil ver los iluminadores Pero, en fin Es un tono como champaña No sé qué color No soy muy buena para describir colores Tiene como unos reflejitos dorados Que, uff Me encanta Pero demasiado De los, en los ojos He estado utilizando mucha variedad de sombras No he tenido unas sombras favoritas Este, como ustedes saben siempre La coleta de 88 colores La de 77 O sea, he estado usando bastante Pero, este Mi combinación para que Cualquier sombra que me dan Todo es utilizar Dure Pero, uff Un montón Son estas dos Este es el primer de Costal Sense Que es el Shadow Works Works Skincare El primer shadow Este de acá Que me encanta Es el potezote Lleva 20 mililitros Y me encanta Dura chévere Dura bastante solo Pero cuando le colocas Esto de acá Es que dura muchísimo más Este es el Paint Pot De MAC En el tono Painterly Ya muchos Ya muchos Los habrán conocido Muchos sabrán de él Y de verdad Que esta sombra En crema Que es el largo de presión Y este primer Es demasiado bueno Demasiado Y me encanta muchísimo 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 En la línea del agua Yo no utilizo Muchos delineadores Pero últimamente He estado mucho Con los delineadores blancos Utilizo este Que es de MAC Bueno, realmente Es una imitación Pero me costó ¿Qué? 5 bolívares Una cosa así En los chinos Y me gusta mucho Realmente sí pigmenta Este Y no sé Me gusta más abrir el ojo Que cerrármelo con delineador Así nunca me delineo Así mucho Y si me delineo Este Con delineador negro Nada más hasta la mitad del ojo No sé por qué Y para desmaquillarme Y para limpiarme el rostro Y para todo He estado utilizando Mi agua micelar De bioderma Que me encanta Porque es muy fresca No necesitas aclarado Para el maquillaje Muy muy cargado O las máscaras De pestañas a prueba de agua Le tienes que pasar mucho Es mejor utilizar Un desmaquillante bifásico Pero cuando estás utilizando Un poco de maquillaje O simplemente quieres Replicarte un poco Y limpiarte un poco En el rostro Antes de maquillarte Esto me encanta Esta es la versión pequeña Este Pero hay un pote más grande Que cuando se me acabe Este lo voy a comprar Compré este Fue por probar Porque no me quería Arriesgar con el pote grande Y que no me gustara Pero realmente Si vale la pena Y me gusta mucho Y de brochas He estado utilizando De favoritas Que no las suelto Que se me ensucian Y las lavan Y por cierto Ya las tengo que lavar Es estas dos De Real Techniques Esta es la Stepping Brush Que es la mofeta Es como podrán ver Mira Es firme Es firme Realmente Es firme Y me encanta Para Lo que es La base De verdad Que lo difumina Muy muy bien Muy rápido Y me deja Ese aspecto natural Que tanto He estado buscando Este mes Y me gusta Mucho 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 De verdad Que si También lo he probado Para el rubor En crema Y va bien Pero realmente Casi siempre Lo he usado Para el rubor Para la base Y me gusta Mucho Y esta de acá Que es la Rouge Blush Brush Que es la La brocha De rubor Obviamente Yo no la uso De rubor Porque Con la pichirra De cara Que tengo yo Esto me abarca De la ojera Hacia acá O sea Una cosa Gigante Aunque yo sé Que las pichirra Agarran Es con la puntita Y se la colocan Así Y también La comparan Con la yachilla De NARS Pero realmente Yo no Yo lo utilizo De polvos Me la coloco Así De polvos En toda la cara Es super Super suave Super Densa Y de verdad Que la uso Muchas veces Para eso Para polvos Y ahora está Un poco sucia Pero cuando Las lavo casi Que dos veces Al día Dos veces Al día Dos veces Un día Si un día No Un día Si un día No Realmente El día Y bueno Chicas Este fue todo Mi video De favoritos Si les gustó Dedito arriba Cuéntame aquí abajo En los comentarios Cuáles fueron sus favoritos Del mes Y si hicieron algún video Ustedes que tendrán Canal O quieren hacer El video de favoritos Y no por alguna razón Nunca lo han hecho Este Les invito a que lo hagan O me los dejan Acá en video respuesta O me digan Mira Visita mi canal Y eso Yo no tengo rollo con eso También me pueden seguir Por Twitter Que es mi cuenta personal Y por Facebook Este Que es la Fanpage Del canal Bueno del canal no pues Pero Y este Acá arriba O acá Acá Creo que es acá Si Se pueden suscribir Si quieren Y bueno Les mando un beso gigante Y nos vemos En el próximo video Chao Si Mua 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 ¡Gracias!